Una semana y ya ha crecido bastante la vegetación. Esto, en un par de meses o tres, si no lo limpian a menudo, se va a llenar otra vez de maleza por todos los... Porque cuando vine, estaba esto mucho más limpio. Señales rotas por aquí. ¿Qué es eso? Una señal de tren rota. Yo no sé si yo venía por ahí, eh. Yo he venido con mi hijo para enseñarle el túnel. Mira las vías. Qué oxidadas están, eh. ¿Ves este? Mira, mira qué miedo, eh. ¿Es que la marea se pulió? Sí, puede ser. ¡Eco! Están entrando al infierno. Creo que de todas. ¡Buah! Esto está mucho más lleno ahora. Cuidado que hace frío aquí. Escucha. Las goteras, eh. Más al medio está todo como indundado. O sea, hay unas filtraciones de la leche aquí. Si viene ahí, tiene pedos, ¿no? Sí. Me tiro un pedo. Es muy largo, ¿no? Es bastante largo, pero allá al fondo ya se ve luz. El del Lérez es en recto, ¿sabes? Me da la sensación que es más largo. Inclusive puede que sea un poco más largo que este. Sí, es más largo que este del Lérez. Y está al final, pues, capeado. Para que nadie... Da igual, da igual. Así por lo menos estás... Estás abrigado. Cuidado que aquí te vas a mojar un poco, de verdad. Estás viviendo en persona unos de mis vídeos, eh. Pero este vídeo tuvo en un día más de mil visitas. Yo flipé. Digo, joder. Sí que le gusta a la gente. ¡Uh! Qué siniestro, eh. Sigue, sigue. Es como que escuche algo, ¿no? Sí, se escucha el ruido. Es el asesino. No. Estos son los de nadie. Aquí puede venir cualquiera. Sí, hombre. Por favor. Si queréis venir de droga, pues, que siga veniendo. No, aquí no vienen de droga. Tranquilo. Ahí está el final del túnel. ¿Qué opinas de este túnel? Bastante bien. Es siniestro, ¿no? No, a tener en cuenta, cuidado, que está mojado. Es por la derecha. Aquí sí que hay goteras. Es normal que hayan filtraciones. Cuidado con esta chapa. No, a tener en cuenta, cuidado, que está mojado. Es de plástico. Y ahora estoy sufriendo que nos dejamos las bicis afuera. Que no las roguen. Pero arriba, ¿sabes qué pasa la carretera? Sí. ¿Qué pasa? Ay, me he bajado el brazo. Aquí te escondes. Si viene el tren y estás trabajando aquí, te metes aquí y entonces pasa el tren y no nos atropella. Sigamos, sigamos. ¿Puedes coger el cascata que yo me he quedado en el jersey? No, pero no te lo quites ahora que hace frío aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Volvemos. Mira, ya está el final del túnel. Aquí hay otro sitio para meterse así en el tren. Además está pintado para que con reflectante. Y ahí al fondo se escuchan perros. Sí. Vámonos, vámonos. Pues vamos. Se me ha pasado ahí adelante y ya nadie se ve. Dile la verdad. Conmigo no te has cagado, ¿verdad? No. Al ir conmigo no tienes miedo. Es muy importante. Hay que tener respeto. Ya... Es que por aquí pasan dos cosas en la cotera. Porque hay humedades del campo, de un riachó, lo que pasa por aquí arriba. Sobre todo en esta parte, tío. Ahora sufro por las bicis, que las hemos dejado fuera, pero no escondidas, sino fuera encadenadas. No, no. Si lo voy a grabar, no me lo sé. Dos por uno, ¿eh? Bueno, dos por una, tío. Ahí va a estar el camión que hay ahí, pero si el camión quiere salir, ¿eh? ¡Hostia! Y se va conmigo. Y se es enganchado, ¿eh? Qué frío hace aquí, ¿eh? Aquí está. ¿Cómo? Final del túnel. Este es largo, ¿eh? Es largo, ¿eh? Es largo, sí, pero ya te digo que el del ledes es más largo que este y en recto. Pero es más pequeño. No, es lo mismo que esto, pero sin la vía, sin vías. Ah. Pues aquí por lo menos aún se conservan las vías. Porque allí van a ser... Una vía verde. Claro. Se supone, ¿no? No van a dejar vías, ¿no? No, no. Pero hay gente. Después de un camino, de repente se topo que se una vía y se cae y se mata. Es que es una pared, ¿cómo rezuma el agua en las paredes, eh? Una pasada. Aquí parece que es el otro planeta, ¿es que sí? Sí, parece otro planeta. Estranger Things, ¿sí? Mira, mira, mira toda la pared. Ah, pinta, ¿eh? Esto, como no lo cuiden, se va a caer a cachos, tú. Y arriba hay una carretera, hay casas. Hay campos. Imagínate a alguien arando el campo arriba y aquí abajo esto. Qué hueco, tío. Se le pasa un poco el tractor y se va para abajo esto. ¿Quién es el tren, tío? ¿Te imaginas que no sea por aquí? Pues se pegaría una hostia de la buena por aquí. ¿Qué? Hombre. Hombre, igual que descarrilaba, no sé. Bueno, ya está. ¿Qué te parece la experiencia? Muy bien. 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 Muy bien.